La Ciudad de México implementó de manera indefinida la división de vagones exclusivos para mujeres y así brindar una zona en la que las damas se sientan sin algún peligro de ser atacadas por un hombre. Sin embargo en las últimas horas comenzó a viralizarse el video donde se ve a un presunto extranjero abordar a este espacio y recibir una gran cantidad de comentarios para que no se bajara. Sin embargo tras la viralización del suceso un usuario de Twitter revivió como una mujer bajó de la misma zona a un presunto ciego en la línea 1 del metro. La mujer le dijo te bajas o te bajo y la involucrada amenazó al sujeto que permaneció quieto. Después de unos segundos la fémina lo tomó y lo arrojó fuera del vagón. Hasta el momento el click ya suma más de 200.000 reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk. Donde se pueden leer mensajes como bendito contexto. Si alguien se sube posiblemente fingiendo ser ciego, posiblemente drogado y que esté molestando activamente a la gente yo también lo aventaría. La magia de la adición o de seguro se hacía pasar por ciego o pero que tal cuando se sube un gringo alto y apuesto. Ahí si lo tratan bien fueron algunos de los comentarios que dejo el video.